Shen Miao, un ex publicista que vive en la ciudad china de Nanning, abrió un número público de microcanal llamado Círculo de Nanning. Desde entonces, sus fans han incrementado a 100.000 personas en menos de medio año. En comparación con las empresas tradicionales, Shen encontró que los nuevos medios de comunicación son más interesantes. A diferencia de un simple número público de microcanal, el Círculo de Nanning cuenta con un microblog que ofrece información de entretenimiento y de carácter práctico. De contar con solo tres trabajadores hace ocho años, hoy en día son casi un centenar de personas que laboran con Shen. Además, en los últimos dos años, el salario de sus compañeros aumentó al doble. Con información de la oficina Nanning, China, Noticias Xinhua.